Y ahora si la premiación del campeón El nuevo marco del torneo Sejón de Quixen a categoría Se llevó el bolete el profesor Julio Categoría 2005-2007 Felicitaciones a los chicos A seguir adelante con el deporte Nos esperamos en el siguiente edición Inicia ahora nomás Antes de terminar el mes de marzo Están recibiendo Las medallas Doradas El nuevo marco del campeón Felicitaciones de equipo de WANTA FC Falta la medalla de propia Ahí está Al trofe con cariño Allá, ahí, ahí, ahí Listo Las dos copitas Se llevó la completa 2005-2007 El equipo de WANTA FC El equipo de WANTA FC A ver, a favor de este chicos Que salga la procesita campeón Esta foto va a ver que está en las redes sociales de hoy Ahí está Ahí está Ahí está A ver, a favor de este chicos A ver que está en las redes sociales de WANTA FC A ver que está en las redes sociales de WANTA FC A ver que está en las redes sociales de WANTA FC